En el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo realizar el cambio de aceite y filtro de aceite de Fiat 600. Los materiales que vamos a necesitar serán aceite 1040, especial para coches de gasolina, el filtro de aceite, la pinza extractora de cartuchos de filtro, una herramienta que nos vendrá muy bien, ya que los filtros están con mucha fuerza y cuesta de quitar mucho, y una botella o un envase para recoger el aceite usado y así poder envasarlo y desecharlo en el punto de recogida del aceite usado. Y nada, vamos a proceder a cambiar el aceite y el filtro. Lo primero que tendremos que hacer es elevar el coche con el gato para poder así tener mayor maniobrabilidad debajo del coche. El filtro se encuentra justamente delante de la tapa al cárter, con lo que pondríamos la pinza y lo extrairíamos, pero primeramente deberíamos vaciar el depósito de aceite que justamente tiene el tornillo ahí. Tendríamos la garrafa debajo, abriríamos el tapón y bajaríamos el coche del gato para así que se vaciara todo el depósito de aceite y después ya lo volveríamos otra vez a levantar para poder así poner el tapón con su junta nueva y poder sustituir el filtro. Ya hemos quitado el tapón del cárter y se ha vaciado todo el aceite. Vamos a esperar a que acabe de gotear. Volveremos a poner el tapón y le aplicaremos un poco de gasolina para limpiar la suciedad que pueda haber en el fondo del cárter y después ya desmontaremos el filtro de aceite. Ya hemos puesto la gasolina para limpiar el depósito por dentro. Todavía está goteando para acabar de vaciar y vamos a proceder a desmontar el filtro. Esta es la herramienta que os había comentado una herramienta muy útil en la que podremos quitar el filtro sin problema ninguno. Y nada, vamos a quitar el filtro limpiaremos bien la zona la zona de la junta aplicaremos grasa en la junta del filtro nuevo el mismo aceite que vamos a poner le pondremos con el dedo a la junta y lo apretaremos. Y ya quedará poner el tapón con su junta y rellenar de aceite Ya hemos quitado el filtro y hemos limpiado toda la junta donde verá ir el filtro nuevo y ahora nos queda coger el filtro nuevo ponerle aceite en la junta el mismo aceite que vamos a poner y ponerlo ya en su sitio apretarlo poner el tapón con la junta nueva y rellenar el aceite aquí tenemos el filtro nuevo lo que deberemos hacer es abriremos la botella mojaremos un poco el dedo con el aceite y untaremos toda la goma todo lo alrededor de la goma para así poder enroscarlo bien y que la goma quede bien fijada y haga buen sello ya hemos puesto el filtro nuevo y hemos puesto la junta y el tapón y ahora tan solo nos queda rellenar de aceite y ya hemos rellenado de aceite hasta donde nos indica el máximo a la varilla en este caso no se ve porque el aceite es transparente y nada ahora tan solo nos queda poner la varilla cerrar el tapón del aceite y ya está nuestro brico finalizado cabe recordar que el filtro de aceite al estar vacío porque esto lo hemos tenido que dejar vacío porque al estar en horizontal no lo podíamos llenar en los coches que van en vertical se puede llenar la mitad para poder así facilitar la penetración del aceite ya que hasta que no se pone en marcha el motor no se empieza a mover el aceite entonces el filtro queda vacío con lo que nos bajará el nivel de aceite entonces en la primera vez que lo arranquemos cuando lo paremos revisaremos el nivel de aceite y le añadiremos aceite si fuese el caso y nada y eso sería todo pues bueno loablamos vamos a ver es salmo